La tarde de ayer el caso de Alfonso Portillo registró un nuevo giro con la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes denegaron el amparo interpuesto por la defensa. ¿Por qué no hay violación a derecho alguno en este caso? Ese fue el argumento por el que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad denegaron el amparo que planteó el expresidente Alfonso Portillo, por el que buscaba frenar su extradición a Estados Unidos de América, país que lo acusa de lavado de 72 millones de dólares. El recurso legal fue presentado por la defensa de Portillo en noviembre de 2011, después que el exmandatario Álvaro Colón le diera vía libre a la extradición. Dentro de los argumentos, Portillo expuso que Colón habría violado el debido proceso a la mencierta extradición. El primer reclamo es que el presidente dictó ese acuerdo, pero dictar ese acuerdo está dentro de las facultades del presidente de la República. Esto se lo reconoce la Constitución Política de la República de Guatemala cuando le asigna al presidente la función de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Entonces no encontramos que ahí exista un agravio. Otro de los argumentos del exmandatario fueron que la Procuraduría de Derechos Humanos no fue notificada de la resolución. Hemos estudiado dentro de la discusión que se hizo el día de hoy que no es función del presidente hacer ese tipo de notificaciones. En todo caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores que posteriormente, cuando ya se vaya a proceder a la extradición propiamente dicha, será el responsable de hacer esa notificación. Para garantizar los derechos humanos del expresidente Alfonso Portillo, los magistrados del Alto Tribunal de Justicia resaltaron que el Tratado de Extradición entre Guatemala y Estados Unidos adquiere esos compromisos. Es únicamente hacer énfasis en que se deben respetar los derechos humanos no sólo del ciudadano Alfonso Portillo Cabrera, sino de cualquier persona que sea extraditada, porque eso es parte del Tratado de Extradición. La decisión fue tomada por unanimidad por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes en síntesis indicaron que las peticiones de Portillo carecían de fundamento. Con ello, la extradición continúa firme. Con imágenes de Axel López, reporte para Noticias 7, Cine Martínez.